Yo quisiera saber, por su parte, usted ha hecho una introducción diciendo que hacía bastantes años que trabajó en GITPA, ¿en qué año comienza su relación laboral con la empresa pública? Pues, si no me equivoco, en el 2007, agosto del 2007, creo, recordar. Y estuve hasta julio del 2008. ¿Quién le contrató? El antiguo director general, Juan Manuel Bañueles, no me acuerdo exactamente de todos sus apellidos. Bañueles. ¿Cuál fue el proceso de selección? ¿Si lo hubo? Sí, sí lo hubo. ¿Cuál fue? Yo me... mi currículum, creo recordar, una oferta vía web, pero de esto sí que ya no me acuerdo si fue vía web o... o vía o otra manera, pero bueno, entregué mi currículum a una empresa de selección, no recuerdo ahora mismo cuál era, hace años, pero sí que me hicieron un proceso previo de selección en esa empresa, entonces en mi currículum, y a continuación pasé, me llamaron para una segunda entrevista y esa entrevista ya fue directamente con el director general. ¿Y qué puesto es el que tuve usted en la empresa? Fue responsable de explotación y mantenimiento. Gracias. ¿Usted se fue voluntariamente de la empresa? No, a mí me despidieron. Ajá. ¿Y cómo se llegó a ese despido? ¿Cuál fue la motivación que le dieron o el motivo? La motivación se supone que no hice correctamente mi trabajo según el criterio del director general. Entonces decidió prescindir de mis servicios. ¿Usted cómo le comunicaron el despido? Llegué un lunes a trabajar y me dijeron que fuese al despacho y me comunicaron el despido, directamente. Previamente le habían comunicado que no estaban contentos con cómo estaba desarrollando sus funciones, bien el director general o bien la gerente de contratación. ¿Gerente de contratación? Bueno, vale, si hablamos de Argentina, la gerente de administración, no. Creo que es su nombre. Sí, no. Y el director general tampoco me dio a entender o no recuerdo que me diese a entender graves problemas, claro. Simplemente cosas que hay que mejorar y demás, pero tanto como para un despido, no. O al menos yo así no lo entendí. ¿Me puedes repetir cuál fue la razón que le dieron, que le dio Juan Manuel Rodríguez Bañuelos en esa reunión? Que no había hecho correctamente el trabajo. ¿Y exactamente eso qué quería decir? Pues no lo sé exactamente. ¿No le dio más explicaciones? ¿Ni usted preguntó por ellas? Yo pregunté que, más que nada, alegué que estabas desbordado de trabajo en ese momento y había estado durante todo el año con demasiado trabajo. Yo consideraba que mi trabajo estaba medianamente bien correcto, además por compañeros y por proveedores con los que hablé además a posteriori, pues a todos les sorprendió la decisión. Bueno, y él me dijo que no, que no era, y en esas situaciones no me suele gustar extenderme en pedir más explicaciones. Cuando una persona tiene una decisión de ese tipo, poco más se puede hablar. ¿Usted recurrió a ese despido o fue un despido de un procedente? Claro, se decidió así, como despido de un procedente. Al menos me lo presentaron así. ¿Cuántas personas formaban parte de la plantilla de JIPA en aquel momento? Seis o siete. Argentina, Iván, Enrique, Mabel, Cecilia y yo, más el director general. ¿Cómo era el ambiente de trabajo en la empresa en aquel momento? Bueno. Sí. ¿Y su relación con los gerentes y con el director general? El director general, normal, cordial, nada especial. Y con los gerentes, solo estaba de gerente argentina y no era directa la responsabilidad mía. Supuestamente, a mí cuando me contrataron, me dijeron que en el organigrama iba a haber un gerente de operación y mantenimiento que iba a estar como jefe mío y por encima el director general. Durante el año que estuve contratado, dicho gerente nunca existió. Lo cual, supuestamente, hacía las labores que podría hacer dicho gerente, el director general, cosa que todos sabemos que un director general, al final, nunca las acaba haciendo. Así que, tocaba en mí y en Enrique, probablemente, hacer dicha la web. Un par de cosas sobre lo que acaba de decir. Usted hablaba de una persona que formaba parte de la plantilla en aquel momento, que se llamaba Iván. ¿Iván es la persona que actualmente ocupa una de las gerencias? Sí, pero es la gerencia, no sé cómo se denomina, como comercial, gerencia de desarrollo de negocio o algo así. Usted hablaba de una, entonces serían Argentina e Iván en aquel momento, ¿verdad? No recuerdo que tuviese Iván por entonces categoría de gerente, pero si es así, tampoco lo puedo discutir, porque hace años. Y, por otra parte, usted antes hablaba de las funciones del señor Bañuelos y de que, no sé si lo he entendido bien, como que no podía llegar a todo. Hay algunas cosas que nos sorprenden, porque el señor Bañuelos, como director de obra también, firmaba todas las certificaciones y, además, las recepciones. Llama la atención que el director general se dedique a eso, con esa sobrecarga de trabajo que usted indica que había por la época, que usted tenía y que probablemente tuvieran los demás, había menos plantilla de la que hubo posteriormente y que hay ahora mismo. ¿A usted le consta si los gerentes realizaban controles, supervisaban todo aquello que firmaba el señor Bañuelos? Sí, me consta que Argentina hacía revisiones. ¿Hasta qué nivel? No lo sé, porque no era mi trabajo o eso. ¿Era usted conocedor de irregularidades en la empresa? ¿Nunca fue conocedor de ninguna irregularidad? No, tal cual, no. De acuerdo. En la anterior comparecencia hablábamos precisamente de esto y se confirmaban algunas de las irregularidades que se llevan poniendo de manifiesto o denunciando desde hace meses. Y por eso le preguntaba a usted como persona que trabajó en la empresa y que pudo ser testigo directo. Yo quería preguntarle, sin embargo, por algo que me llama la atención. En el periodo en el que usted era el responsable de explotación, quería preguntarle quién realizaba las altas y verticales en la red. La empresa Tales, creo que os voy a recordar. El primer contrato de Tales es de fecha 1 de octubre de 2008. Y usted está fuera de la empresa, si yo no me equivoco, desde julio de 2008, ha dicho. ¿Es posible que Tales estuviera realizando altas y verticales de la red sin contrato? No, no, no. Voy a discutir porque no lo sé. Bien, pero teniendo en cuenta que usted afirma que Tales la realizaba y que el primer contrato es de octubre de 2008, ha estado realizando altas y verticales de la red sin contrato. O sea, es lo que se deriva de lo que usted ha podido ratificar hoy y de la información con la que nosotros contamos o la documentación con la que nosotros contamos. Lo que os recuerdo es eso. Es que no puedo dar más datos porque no lo sé, entonces es lo que os recuerdo. Y tal como dice usted, pues padece. Usted cuando fue despedido, puso en conocimiento, bueno, llegó a hablar con otros compañeros al respecto de las razones que habían motivado ese despido, pudo compartir esa experiencia con otra gente. Hablé algo con mis compañeros y ellos estaban tan sorprendidos como yo. ¿A ninguno le constaba que pudiera darse esta situación? Se sorprendieron. Mucho. Entonces... ¿La sobrecarga de trabajo que usted tenía era compartida también por el resto de la plantilla? Sí, teníamos bastante trabajo todos. ¿El resto de la gente que estaba en plantilla en aquella época sigue estando en GIPA actualmente? Yo sepa, sí. ¿Usted es conocedor de estos informes de irregularidades que se han enviado a la Fiscalía y que provocan las denuncias de la Fiscalía y que este asunto se encuentre judicializado en ese momento? He podido leer por periódicos, con lo cual no sé hasta qué punto es verdad, ¿no? ¿Sí o no? Lo que he podido leer. ¿Sin ser conocedor directamente de irregularidades en el tiempo en el que estuvo usted en GIPA a través de esas noticias que ha conocido a través de la prensa, ¿ha podido relacionar algún hecho que se constate en esas noticias con cosas que usted vivió? Lo máximo que puedo recordar es que sé que por entonces la página web o algo así la llevaba una empresa de Madrid y yo la información, pero de oídas, o sea, tampoco nada ha dicho directamente, como que trabajaba ahí el hijo del director general. Hasta ahí sé cómo fue contratado y si estuvo bien, es que ni idea, porque nunca vi dichos contratos, ni hice nada, ni puedo asegurar de hecho que esta información fuese cierta porque era todo de oídas. Yo no tengo constancia de quién fue la empresa que realizó dichos trabajos en la página web. Eso se ha podido constatar efectivamente la empresa contratada por Juan Manuel Rodríguez Bañuelos para, bueno, desarrollar la web no porque ya había sido desarrollada, pero para hacer otras actividades como imprimir tarjetas de visita y hacer otras cosas que, seguramente habría otras empresas que podrían hacerlo también, también contrató a la empresa de la que era socio su hijo al 50% con otro socio y eso fue denunciado en su momento. ¿Recuerda algún otro caso, alguna otra situación que haya podido relacionar a partir de su experiencia y a partir de leer en medios esas, no? Este es lo único que, y además es que tampoco lo he mencionado porque realmente es todo de oídas, no tengo ningún hecho en el que pueda basarme, pues sí, era cierto que ni idea. Bueno, eso se ha podido constatar, en todo caso. Perfecto, aposté, yo di pedo, yo no los vi, lo cual no lo puedo por mi parte, por lo que yo he visto. Entendido, sí, sí, claramente. Muy bien, pues gracias. De nada.